¿Qué es la ejecución de Gobierno? El parque infantil completamente nuevo en la zona del Parque Hernández. Irá otro inclusivo en el parque forestal, evidentemente inclusivo, quiero decir que es para que puedan jugar todos, es decir, niños con discapacidad, con movilidad reducida y niños que no tengan ningún tipo de discapacidad, esa es la idea, que se puedan juntar y que se puedan socializar en el mismo entorno. Se van a cambiar algunos juegos también infantiles en el paseo marítimo, en la zona de la playa de los Carabos, también hay algunos juegos que habría que quitar, entre otras cosas porque algunos no cumplen ni siquiera con la normativa ISO y hay que apartar todos los que no cumplan, quitarlos y ponerlos nuevos. Se van a reestructurar o cambiar muchos de los que hay en otros parques infantiles. En cuanto a la granja, de la granja tenemos que tener en cuenta, es decir, de dónde estamos. Hay que tener en cuenta una cosa que todos los milillenses tienen que saber y a lo mejor algunos no lo saben. Hay otros que lo saben, pero lo utilizan para generar discordia y malestar. Muchos de los animales que tenemos en esta granja han sido animales abandonados, animales que han aparecido en algún sitio o que la propia Guardia Civil lo ha detectado y los trae. Hay animales que evidentemente no están en sus mejores condiciones. Esos animales que no están en sus mejores condiciones los traen aquí para que aquí los saquen adelante. De hecho, son muchos los ejemplos que hemos tenido siempre con multitud de especies que han venido a parar aquí y se les mantiene y se les cría aquí o se les mantiene en las mejores condiciones. Claro, si esto no se sabe, cuando vemos algún animal que no nos gusta su estado, podríamos pensar que es que el animal está descuidado. No es así. No es así. Y si alguien cree que hay un animal descuidado, tenemos una ley de protección animal, lo que tiene que hacer inmediatamente es poner una denuncia. Y ya se explicará en fiscalía o en el juicio o donde sea cuál es la situación real de ese animal o lo que están denunciando. O bien que pregunten a las personas encargadas de estos animales aquí que le podrán decir perfectamente cuál es la situación de cada uno de los animales que hay. Por lo tanto, esa es la situación de esta granja y eso ha sido siempre. Nadie quiere hacerle ningún daño a los animales. Aquí hay personas que vienen por la tarde y sábados y domingos a estar pendientes de esos animales. Pero insisto, que a veces se le ve algo que no nos gusta. Pues sí, tiene alguna explicación tiene que tener. Porque aquí están todos pendientes de los animales siempre, de siempre. ¡Gracias!